Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Pato asegura que Evelyn, solo así pudo llegar a dos finales. Pato Araujo arremetió contra Sniper, luego de que a su juicio fingiera una lesión para posteriormente enfrentar el duelo de eliminación descansada. Hexatlón al estar se encuentra en la recta final y una nueva polémica comenzó a fraguarse al interior de él. Reality Show, este guarda relación con el último gran premio que la producción concedió, el cual consta de un viaje a un circo y en el que el ganador resultó ser equipo azul gracias el excelente tiro de Evelyn Guijarro, con el cual logró doblegar al Pato Araujo. Esto sucedió en el circuito en el que se enfrentaron ambos equipos y que terminó con un duelo de relevos, en el cual la bestia y Evelyn Guijarro le dieron el punto decisivo al equipo azul. Sin embargo, la cosa no terminó ahí, ya que el Pato Araujo arremetió contra Sniper, quien ha demostrado ser una de las participantes más exitosas de esta temporada. Evelyn Guijarro. Después de la victoria del equipo azul, Pato Araujo mencionó que los triunfos de Evelyn son producto de la casualidad, asegurando que, solo tiró por tirar y le salió. Cabe recordar que diversos fanáticos del Reality Show han señalado que, Sniper, se ha convertido en la peor pesadilla del exfutbolista, ya que Guijarro le ha ganado la mayor parte de los tiros finales cuando les toca enfrentarse juntos en los circuitos. No obstante, Evelyn se defendió diciendo que el punto que le dio la victoria a su equipo no solo significó un doloroso golpe para los rojos en su lugar por salir de la cotidianeidad, sino que también le pegó al ego del Pato Araujo, que en los últimos capítulos ha estado por debajo del nivel que llegó a mostrar en un inicio. Privalidad entre Evelyn y Pato se agudizó tras salida de Aristeo. Uno de los más inconformes con la salida de Aristeo Cázares fue Pato Araujo, quien habló sobre la polémica decisión que tomó Mati Álvarez al darle su vida extra. Me siento triste, me siento incrédulo de lo que acaba de pasar en esta eliminación, dijo el capitán para después externar su descontento con Terminator. No festejó ningún punto de Aristeo. Asimismo, Araujo dudó que la lesión de Sniper en el duelo por la supervivencia haya sido real. Le dejó la responsabilidad a su equipo en el duelo por la supervivencia para que la salvaran. En el circuito no se le vio tal lesión y dolor. Corrió como si no hubiera un mañana, dijo el también futbolista.